Dos zorroquitas Dos zorroquitas No se aguante más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros Vienen cristalidad Hay que partir Y construir su propio futuro Dos zorroquitas Desorientadas En dos capullos Bien abrigadas Con sueños nuevos Ya solo falta Hacer lo necesario En el mundo que sigue cambiando Tumbando sus paredes Ahí viene nuestro milagro Nuestro milagro Nuestro milagro Nuestro milagro Hay mariposas No se aguante más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros Rompiendo cristalidad Hay que volver Hay que encontrar Su propio futuro Hay mariposas No se aguante más No se aguante más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Ya son milagros Rompiendo cristalidad Hay que volver Hay que encontrar Su propio futuro Su propio futuro Hacia adelante 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 Hacia adelante